¡Uuuh! ¡Qué espectaculares! ¡Uuh! ¡No, ya se mamó! ¡No, ya se mamó! ¡Oye, Luis Mario! ¡Carajo! ¡Jesucito, Villanueva! Al saber la triste historia que me he contado de un pie Al saber la triste historia que me he contado Pude no dejarte sola y eternamente estar contigo Pude no dejarte sola y eternamente estar contigo Dicen que el indio partió volviendo a los pocos días Dicen que el indio partió volviendo a los pocos días Y de soledad murió su compañera 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 Con mucha calma buying a los pocos días Y de soledad murió su compañera Y de soledad murió su compañera Y de soledad murió su compañera 에게 duele su compañera Y de soledad murió su compañera Compadre Carlos Hernández Te saluda Robertico Dígale que debe de hacer plata Te mande, te mande Oye, que se viene De carta de ferrer Oye, salúdame a morir A un arroyo Saludos para las fincas a los centros Repítalo, Robertico Compadre, hágame llorar con un pase Eso de guitarra que sepa mi pueblo Écheme acá, écheme acá Un pelo simpático Allá, allá atrás Provoque préstalo al 20 De provincia Oye, Wilbur, Mario Oye, Wilbur, Mario De la cabeza en el batillo Cerquita de la nevada De la cabeza en el batillo Cerquita de la nevada En las dos en este sentido Sobró una piedra que da desplazada Abrazado Cerquita de la nevada Cerquita de la nevada